¿Qué onda, banda? Aquí vamos a pagar con... Quexal es una coca, vale dos veinte un quexal A ver qué rollo, porque yo no estoy viendo este ¿Qué onda, carnal? Voy a pagar con quexal, señora Estoy grabando nada más la moneda Estoy grabando nada más la moneda No se me vaya a chivear ¿Cuánto es esto? ¿De cuánto es esto? ¿De seiscientos no tiene? No tiene ¿De cuánto es esto? ¿De ochocientos cuantos? ¿Cómo? Están a dos veinte, ¿no? El quexal Me dijo el don ¿Cuánto está bueno? Dos cinco está ¿Cuánto sería aquí? Porque yo no le sé Porque en cien quexal son doscientos cinco Dicen que este es el ave de Guatemala Dicen que este es el ave de Guatemala ¿Ah? El logo del quexal Bueno, ¿esto me alcanzaría para esto? Sí Entonces, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Cincuenta ¿Ocho cincuenta? Me alcanzo por una de... ¿Cuánto cuestas? Diecisiete Diecisiete Sale pues, señora Gracias Bueno, no sé si me chamaquearon o no me chamaquearon Pero Pagamos con quexal Yo sé por qué se lo pedimos a un tío Que tenía quexales Le pedimos Si me regaló algunos quexales Y me los regaló Que con eso me alcanzaba por una coca Y pues sí me alcanzó Pero creo que me ha reventado Está perra la calor, raza Está perra La calor El calor Porque El calor no tiene sexo Pero está perra el calor Acabamos de comprar una coquita con Quexales Quexales Ahí pa' que bache Vamos a buscar a mis compañeros Porque quién sabe qué rayos se hicieron O sea que ¿Cómo están? Fueron ocho cincuenta Quexales Ocho cincuenta quexales Vienen valiendo según Diecisiete Diecisiete pesos según El quexal del tío me dijo que está a dos veinte Pero acá la señora No sé si me chamaqueó No me chamaqueó Me dijo que está A este A dos Dos cincuenta Dos punto cinco Quién sabe si sea cierto o no sea cierto Pero bueno ¿Qué le hacemos? Comprando una coca con quexales Cha cha chao Estudien Banda estudien No se crean esa vida de alucín Que dependen de sus papás Nada Estudien Estudien Acá estamos sobre Guatemala Banda Sobre Guatemala Hay una calle que Una colonia que se llama Bueno no Comunidad Aquí es Guatemala Hay algo que dicen que Entraste por Guatemala Y saliste por Guatepeor Pero no Que hay una colonia que se llama Bueno no colonia Comunidad Estamos sobre Guatemala Pagan con quexales Te dan chance En las tiendas De cambiarlo Como lo hice yo Pero este Imagínate Una comunidad Que se llama El fracaso Pues ya si me imaginan Como está de De chido Pero bueno Acá venden las cocas Que son de Cuatrocientos cincuenta mililitros Me la dieron en diecisiete pesos La veo muy cara Muy cara No se que opinan ustedes Pero yo veo muy cara Esta coca Cuatrocientos cincuenta mililitros O no se si la doña Yo creo que la doña Me estaba reventando Para que este Para que le dejara A todos los quexales Me dio la coca A diecisiete baros Pero creo que si me estaba Reventando la doña Pero bueno Que le vas a hacer Porque el quexale Está a dos veinte Pero la doña Me salió con la tontera Que está A dos punto cinco Ahí si no sabemos Que rollo Acá andamos en Guatemala Rayando con Guatemala Coquitas de cuatrocientos cincuenta mililitros Cambiados por quexales Porque nos está matando La perra set Primera vez que pago Con quexal De hecho no conocía Esa moneda Y pues dicen que El quexal Trae El logo Del ave de Guatemala Será cierto Será mentira Quien sabe Hay una iglesia Católica Greco-romana Pero bueno Así está el rollo Hasta aquí Mi informe Querido Joaquín Vamos a comernos la coca Que se ponga en la coca Como se ponga en el viajano Que se ponga en la coca Que se ponga en el viajano De hecho no conocía